¡Hey Kraken! Antes de comenzar con el video como tal, te aconsejo descargar la app gratuita OneFootball. La mejor aplicación de fútbol no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Acá te enterarás de todas las noticias del Deporte Rey y además pueden seguir la cantidad de ligas que se imaginen. Y oído también a nuestra selección. Así que ya sabes, si eres un real Kraken, recuerda descargar OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. Matías Fernández, conocido por ser un jugador bastante tímido fuera de la cancha, no es de hablar con la prensa y mucho menos de estar involucrado en polémicas. El Mati tuvo un periodo dorado el año 2006, donde coronó sin lugar a dudas su mejor año como futbolista profesional. En este periodo brilló en Colo-Colo, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana. En nuestro torneo, aparte de cautivar con golazos, ya sean de jugadas o de tiro libre, también cautivó con diversos regates que solamente él sabía hacer. Además, jugó una final bastante recordada por todos los albos, donde se definió el campeonato en dos superclásicos, ambos teniendo como figura a Matías. En la Copa Sudamericana, fue el autor de jugadas que los hinchas del cacique no van a borrar fácilmente de su memoria. Y los relatos de estas tampoco. De donde nació el recordado, el 14 de los blancos es un crack. En dicha Copa logró llegar a la final con los albos, sin embargo, la perderían. Una derrota a nivel colectivo, pero en lo individual, Matías ya hacía historia, al ser escogido como el mejor jugador de América, rendimiento que lo llevó a fichar al Villarreal de España, que en ese entonces era dirigido por otro chileno, Manuel Pellegrini. Todos teníamos grandes expectativas por el futuro del Mati. Y es que con su rendimiento anterior, cualquiera podía pensar que la rompería en Europa. Sin embargo, esto no fue así. Pasó en diversos clubes, como la Fiorentina, el Sporting de Lisboa e incluso el Gran Milan. Pero ninguno de ellos recobró su nivel. Posteriormente regresó a América, más precisamente al Necaxa, donde tampoco tuvo tanta acción ni logró a destacar. Recalando este año en el Junior de Barranquilla de Colombia, donde al comienzo empezó bien, sin embargo, luego fue bajando su nivel con las lesiones e incluso tuvo un leve problema con el DT. Hoy Matías regresa al lugar donde más cómodo estuvo jugando al balón. Regresa a Colo-Colo luego de tantos años que apareciera el rumor de que retornaría. Finalmente, el 2019 es el año en que ocurriría. Y es que, ¿quién lo imaginaría? Traficando rima. Hoy, el 14 de los blancos vuelve a su casa, luego de 13 años de ausencia. Objetivamente, será imposible que tenga el mismo rendimiento del año 2016. Sin embargo, más de algún momento mágico nos regalará a los hinchas del fútbol chileno. ¿Y tú, crack? ¿Qué opinas del retorno de Matías Fernández? ¿Es positivo para el fútbol chileno? ¿O crees que es otro jugador veterano que no vendrá a sumar mucho? Deja tu opinión en los comentarios siempre con el debido respeto. Y obvio, seas del equipo que seas, no necesariamente de Colo-Colo. Y bien, crack, si este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además, sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA. Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA.